Yo, 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 R.A.P., yo soy el Fósforo, en la casa, 25 de julio, yo, Frikuku, Nayo Music, Jitra, Lajani, de lo mío personal, yo, 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 25, 25. Dice, ya, 25 de julio, se llama Julio, dice, ah, 25 de julio, nace Julio, huérfano de padre y madre que da Julio, pobre Julio, dice que la vida no tiene sentido, aprendió que en la vida no hay amigo, lo que hay enemigo, como nunca tuvo juego, jugaba con los caquillos de aquella bala, que fueron disparadas que el señor que en su caso lo llevaba, aprendió que en la vida no tenía na', Julio Gatillo, era un verdadero pillo siempre lleno de maldad, y a los 16 de edad cocinaba bien al crack, Julio vivía de la maldad, no le importaba na', era un verdadero gante, se ligaba con maleante, y a los 25 yo era un narcotraficante, fumaba y se arrebataba, siempre tiraba pa'lante, no le importaba na', era un revolucionario, Julio vivía como un millonario, tenía fama de sicario, era un verdadero lío, respetado en todos los barrios, Julio nunca daba un golpe, comí sin pasaporte, siempre metió en problemas, era un verdadero torpe, mejor que chume de grefe, nunca respetaba jefe, cayó 30 años preso por atrás con violación y muerte, él siempre vivía de eso, era jefe de los presos, controlaba en el proceso, pero se le olvidó que el que odio siembra, odiaba de cosechar, Julio era un criminal con armamento letal, controlaba en el pedal y en el pasillo, Julio Gatillo, siempre lleno de maldad, le di la libertad, 55 años de edad no era la misma habilidad, había sembrado mucho odio y maldad en su comunidad, Julio, pobre sicario, de ser a millonario, pasó a ser un pobre diablo, mala fama de sicario, por abuso y maltrato lo sacaron de su barrio, Julio recoge todo su cosa y se marchó de todo modo, quiso hacer tú la tienda pero se empagó en el lodo, 8.45 de la noche, se bebe un cócter, se fuma un philly, porque va a saltar de noche, era un verdadero trote, ya que el piso y el alcohol lo había convertido en golpe, Julio por despecho se queda al acecho sin dar sopecho, medio temblados y los sudores que le bajaban el pecho, Julio se queda pensando, tenía mucho que no bregaba con esto, se engancha una pistola, par de balas y un chaleco, y dice, a nuestro pecho, Julio llevaba un gorro negro, un abrigo negro que le tapaba hasta el cuello, sale tiene un carro negro, sale una rubia muy bella, con un bolso negro, una guantilla negra, era toda una doncella, y en el cuello llevaba, lo más importante, un collar lleno de perla, Julio sale como una bala, y como si nada, le pone la nueve en la cara, y le dice, dame todo lo que tú tienes, tu vida no vale nada, ella no se desespera, mete la mano en la cartera, para entregar todo lo que tiene en su cartera, porque estaba asustada y no le importaba nada, Julio se cree, que estaba seguro, muy seguro, el locura sacó una nueve sin seguro, y como si nada, le dio otro tiro en la cara, y sonriendo le decía, vaya Julio, vaya Julio, quién lo diría, tú asesinaste lo que yo más quería, pero como dice el dicho, echa hierro, mata hierro, muere, hoy mismo será tu día, yo, 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 vaya Julio, quién lo diría, que la suerte te abandonaría, tú asesinaste lo que yo más quería, pero como dice el dicho, echa hierro, mata hierro, muere, hoy mismo será tu día, lo que en la tierra se hace, en la tierra se paga, Julio se cree que lo tenía todo, pero al final de cuentas nunca tuvo nada, yo soy el fósforo, R.A.P., DJ Beethoven produciendo, la Gianni de la mía personal, R.I.C.U.C.U. 25 de julio.